¿Sabes qué es el programa Hospital Seguro? Hola, soy Ital y es Iseth, y hoy tenemos una videoconferencia con un experto en este tema. El doctor Juan Carlos Sánchez Echeverria, coordinador nacional del programa Hospital Seguro, nos contestará unas varias preguntas sobre este tema. Hola, doctor Juan Carlos, ¿nos pueden comentar lo que está sucediendo con los desastres en el mundo? Hola chicos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a platicarles un poquito del tema de Hospital Seguro. A su pregunta de qué es un Hospital Seguro y qué es lo que está sucediendo con los desastres en el mundo, quiero presentarles esta gráfica donde ustedes pueden observar claramente cómo con el paso del tiempo los desastres cada vez son más fuertes, cada vez tienen mayor intensidad, impactan más en las poblaciones del mundo. Más o menos alrededor del 21% de los desastres que ocurren en el mundo suceden en nuestro continente. En los últimos 10 años estamos hablando de alrededor de 254 mil víctimas y más de 592 mil millones de dólares en pérdidas. Este es el impacto real que tienen los desastres en nuestro continente. Realmente la mayoría de los desastres tienen un origen en la naturaleza y bueno, pues esto no solamente afecta a las poblaciones, también afecta a la infraestructura de salud. Aquí están incluidos todos los hospitales y es por ello que es fundamental contar con un programa como Hospital Seguro. Doctor, platíquenos un poco sobre qué es el programa Hospital Seguro. ¿Qué es un hospital seguro? Bueno, un hospital seguro es un establecimiento de salud cuyos servicios van a permanecer accesibles y funcionando en su máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura durante y después de un desastre. Es decir, estamos hablando de hospitales que no solamente resisten y absorben el daño, sino que continúan funcionando. Ese es el objetivo del programa Hospital Seguro, evaluar a todos los hospitales que existen en el país para saber cuál es su nivel de preparación para responder. Y en todo caso, si se identifica algún riesgo o algún área de oportunidad donde se tenga que trabajar para que esto pueda ser más efectivo, más eficiente, pues se trabaja ahí. Es decir, identificamos vulnerabilidades mediante una evaluación y después de eso se intervienen en esas vulnerabilidades. Eso es lo que hace el programa Hospital Seguro. ¿Cómo funciona? Bueno, pues hay una coordinación interinstitucional que está agrupada en un Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del programa Hospital Seguro, donde están integradas todas las instituciones que tienen hospitales y también aquellas que, aunque no pertenecen al sector salud y no tienen hospitales, también pertenecen a otros sectores, por ejemplo, Protección Civil, por ejemplo, Seguridad Nacional, como Defensa, Marina, etcétera, y que coadyuvan en las evaluaciones. El tema importante es que un evaluador de una institución no puede evaluar sus propios hospitales, tiene que evaluar hospitales de otras instituciones. Esto limita el sesgo de evaluación. Y un tema importante es que, bueno, todo esto está coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, que pertenece al Sistema Nacional de Protección Civil. Doctor, ¿cuáles son los aspectos que evalúa el programa Hospital Seguro? Hospital Seguro tiene tres aspectos importantes. Primero, busca proteger la vida, es decir, que el edificio no se caiga, se mantenga en pie y resista con el mínimo de daño. El segundo aspecto que busca es proteger la función, es decir, que el establecimiento de salud del hospital mejore su producción de servicios, es decir, que cuando más demanda tenga de servicios, pueda responder a esta demanda. Y el tercer lugar es que proteja la inversión. De nada sirve que un hospital permanezca en pie y funcionando si sus equipos, por ejemplo, se inactivaron porque se fue la luz o porque se descompusieron en el momento de la emergencia. Esta es una parte importante también que quiero platicarles. ¿Qué aspectos se evalúa Hospital Seguro? Bueno, pues Hospital Seguro evalúa a través de un índice de seguridad cuatro elementos importantísimos. Ubicación geográfica, que es identificar cuáles son las amenazas dependiendo de dónde esté ubicado el hospital. La seguridad estructural del edificio, que es todo aquello que está relacionado con el sistema estructural y los materiales que se utilizaron en la edificación. El tercer elemento, que es el funcionamiento de las líneas vitales y los sistemas de ventilación, anclajes, mobiliario, elementos arquitectónicos, etcétera, pertenecen al tema de seguridad no estructural. Es decir, todos aquellos elementos que ustedes cuando entran a un hospital pueden ver son visibles a la mano, pero que además son aquellos elementos que hacen funcionar al hospital. Y el cuarto elemento, que es el tema de seguridad funcional, lo que hace es que mide el nivel de organización del comité, del comité hospitalario de emergencias y desastres. Entonces, también evalúa si tienen un plan de acción, si el plan de acción lo han probado, si hay planes de contingencia, cómo funcionan, si tienen material, equipos, insumos, etcétera, para responder ante una emergencia. Este índice de seguridad hospitalaria, una vez que se aplica la evaluación, nos da tres grandes calificaciones, digamos. Puede ser que el hospital esté en A, quiere decir que el hospital va a seguir funcionando, que hay algunos elementos que hay que seguir trabajando para mejorar su seguridad, pero es muy probable que el hospital funcione. Si está en B, quiere decir que el hospital requiere medidas necesarias en el corto plazo. Es decir, dentro de los siguientes tres meses necesita intervenir algunos elementos que potencialmente ponen en riesgo la seguridad de los ocupantes del edificio. Y en un tercer elemento, si está en C, pues es que requiere medidas urgentes o inmediatas porque es un riesgo para la seguridad de los ocupantes. Una vez esto, bueno, pues se le informa al hospital, se le notifica al hospital y se ponen en marcha todas aquellas acciones que se recomiendan por los evaluadores. Pues esto es Hospital Seguro, espero que hayamos dejado un poquito más claro cuál es la importancia de contar con este programa en nuestro país. No solamente existe en nuestro país, también se aplica en 25 países de América, coordinados por la Organización Panamericana de la Salud y en 75 países actualmente alrededor del mundo. Pues me despido de ustedes chicos, muchas gracias, muchas gracias por la entrevista, hasta luego. Doctor, muchas gracias por habernos contestado esta entrevista. Nos vemos en la siguiente. Esto es Emergency Kids, enseñándoles de niños.